Bésame y dime que me quieres, ámame Yo que no te buscaba y te encontré Fundamos nuestro cuerpo, abrázame otra vez Bésame y dime que me quieres, ámame Yo que no te buscaba y te encontré Fundamos nuestro cuerpo, abrázame otra vez Me enamoré de ti, de tu forma de mirarme Niña, yo me vuelvo loco si te tengo delante Y es que esa cara hay tan, niña, no hay quien la aguante Curaste mi herida, me brindaste tu amor Borraste de mi vida, la tristeza y el dolor Tú llegaste a mi vida y todo me cambió Aprendí a amar en silencio cuando yo ni lo esperaba La respuesta a mi pregunta también fueron claras Encontré el amor en tu dulce mirada Ahora quiero despertar todos los días a tu lado Y poderte regalar un amor de verdad de los de antes Difícil, difícil de olvidar Bésame y dime que me quieres, ámame Yo que no te buscaba y te encontré Fundamos nuestro cuerpo, abrázame otra vez Bésame y dime que me quieres, ámame Yo que no te buscaba y te encontré Fundamos nuestro cuerpo, abrázame otra vez Que se detenga el tiempo, si yo a ti no te tengo Y que me digan mi vida, si yo a ti no te quiero Y es que nuestro amor, es amor verdadero Necesito más de ti, no me basta con tenerte Abrázame un poquito más y dime que me quieres Yo te doy mi corazón, me entregaría tu suerte Bésame y dime que me quieres, ámame Yo que no te buscaba y te encontré Fundamos nuestro cuerpo, abrázame otra vez Bésame y dime que me quieres, ámame Yo que no te buscaba y te encontré Fundamos nuestro cuerpo, abrázame otra vez 26 de junio de 2020 Fuiste, eres y siempre serás Mi más bonita casualidad